Voy a ir como vos, voy a ir de 3 al 1, mi primer momento es Endgame, la película me encantó, de juegos, vamos con el tercer puesto, entonces un juego muy chiquito, un juego que me volvió loco, patas vos tirá las imágenes cuando quieras, porque son imágenes muy 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 graciosas. El juego obviamente lo jugamos todos nosotros, así que puse los compilados, pero mi primer mejor momento del año, estamos viendo acá, o vamos a llegar a ver, en realidad, no sé, este es el tercer link, me parece que salió todo mal, no me importa nada, que terrible, el último momento del año me hace esto, patas, me traiciona, tú, patas, en el último momento del año, yo no te puedo creer, patitas, todo bien, Bien, elegí todos los momentos que estuvimos jugando nosotros, pero mi primer momento gamer del año que voy a elegir es What the Golf, es un título, yo no esperaba en ninguna, por spoiler, Mandalorian me ponen acá, no hubo ningún spoiler sucio, ahora nos vamos a ver en la cancha de golf, en la cancha de golf, en la cancha de ping pong, bueno, jugamos al golf con patas los 15 de semana, qué problema, qué problema, qué problema, no sabía que querías venir a jugar al golf con nosotros, y quiero avisar, avisar, Ah, tenemos, con patas nos juntábamos ahí, recalculemos, vamos, pará, que vamos, te estoy contando, vamos a Costa Salguero, jugamos, jugamos unos yoyo, vamos a los karting del lado, después también cuando tenemos un poco más de vértigo, más ganas de velocidad, en la cancha de ping pong te voy a encontrar, patas, no importa nada, What the Golf, What the Golf, Nunca me pasó, y me animo a decir, nunca me pasó la experiencia que tuve con este juego, cuando lo jugué solo, no solo cuando nosotros hicimos el video hace un par de meses largo ya, de estar jugando un videojuego a carcajada limpia, No poder creer lo que me estaba pasando, no poder creer como pista tras pista, o hoyo tras hoyo, o como quieran decirle, me sorprendía, y el juego hacía algo que yo no sabía qué es lo que iba a hacer, y cuando pensás que te imaginás qué es lo que va a pasar en el próximo hoyo de What the Golf, pasaba algo distinto, en realidad, y cuando pensás que tenés que mover la pelotita, movés al golfista, o si no, movés el campo, o si no, movés una nube, no importa, es un juego, o movés una casa, como en ese caso, también, ¿sabés qué es esto? Y estas cositas, yo lo que más estaba esperando al final de cada hoyo era, o bueno, a ver qué mensaje me da, tipo como ahí decía, homing one, antes decía par o holding one, y de repente dice flag, porque vuela la banderita en vez de otra cosa, es increíble la creatividad que tiene, y después cuando se pone a parirar los juegos, me gustó todavía más, o sea, al principio estaba como, eh, lo detallecito, eh, un par de cositas, pero después ya empieza a tomar un vuelo, como decir, ah, listo, es por la mierda. No, totalmente, y hacer tres veces cada curso para que, eh, tener todas las estrellas y abrir todas las puertas, cambia radicalmente lo que es cada pista, hay pistas que se transforman como en niveles de Mario, hay pistas que son en el espacio y no tienen gravedad, ¿sabés lo que es What the Golf? ¿Qué es? ¿Sabés cómo te voy a definir What the Golf? ¿Qué es? Es el Untitled Goose Game que no jugó nadie. Y me parece que va mucho por ese lado, es un juego con mucho de troll, también, es un juego súper accesible para todo el mundo, está en Apple Arcade, que Apple Arcade es uno de mis sucesos del año también, porque no paro de jugar un montón de títulos exclusivos. Eh, acá, había que mover el hoyo, había que mover una piedra al uno. Eh, a ver, creo que, que no, a ver, Apple Arcade fue de lo más importante del año. Sí. Lamentablemente, por los pocos iPhone que hay en este país, no entendemos, eh, o no llegamos a estar tan conectados con este servicio. A dimensionarlo. Pero la oferta que tiene, cómo revitalizó el gaming de celulares, y cómo le dio también otra chapa, y otro prestigio, y otra curaduría, es muy groso. Y también fue como, en un año donde Stadia dijo, ah, el futuro es jugar vía streaming, y la nube, y bla, bla, bla. Muchos dicen, no, papu, ahora son estos servicios de suscripción. Totalmente. Es Game Pass, es Apple Arcade. La industria va a ir por acá en los próximos tres años. En diez vemos. Sí. Pero por ahora vamos a ir por acá. Y también, bueno, están este tipo de juegos. Eh, no, 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 no podría recomendarlo lo suficiente, ahí me ven cagándome de risa cada vez que pasaba algo acá. Directamente tirás un montón de palos de golf. Mal. Es una locura. Es un juego que si lo rayean dura dos horas, dos horas y media. Es una gran experiencia, yo se los recomiendo un montón. No pasa mucho, esto lo hablábamos, no me acuerdo si en un streaming o acá al aire hace poco. No pasa mucho que te reís con un juego, que te reís con voz alta, que te reís con carcajada. What the Golf me lo hizo todo el tiempo y lo amé por eso. Eh, Anti-Terrible Game, What the Golf, Disco Elysium, e incluso otros juegos, este año me reí mucho con los juegos. Incorporaron la comedia y la incorporaron bien. Sí, como no me pasó nunca en otro año. Totalmente, totalmente. Así que quizás por eso recordaremos 2019. El año que por lo menos me caí de risa con varios juegos. Exactamente, a veces fue tragicómico, otras veces fue muy gracioso. Vamos con mi segundo momento. Vamos con tu segundo momento. Favorito del año. Y entiendo que mi fanatismo por esta saga tal vez lo haga llegar a este puesto. Pero más allá de lo que es el juego para mí en sí. Porque Pokémon Zone and Shield me parece una versión excelente de lo que es la saga de Pokémon. Si no fuera por algunos problemitas. Fue a punto de poner esto ahí también. Es que si no fuera por algunos temitas de la trama particularmente, me parece que podría entrar en el podio de los mejores Pokémon. Pokémon, me encanta lo que hicieron con este mundo. Me encanta el Wild Area. Me encanta cocinar. Me gustó todo realmente. Inclusive su final épico por más que estaba atado a prácticamente nada que había pasado todas las horas anteriores en el juego. Ahora bien, ¿por qué se pone en mi segundo puesto de mis momentos favoritos del gaming de 2019? Porque poder encontrarte con amigos en el Wild Area y no solo ponerte ahí en el campamento a cocinar juntos, sino que ir a hacer los raids. Yo este juego lo jugué principalmente en cooperativo con vos cuando hicimos el video. Y después con amigos me puse a jugarlo una noche, que estuvimos un largo rato y tendido. Hacer raids una atrás de la otra, de no poder ganarle a los Digimax para poder atraparlos. Porque eran quizás eventos de ese fin de semana nada más y darle, darle y tocar el equipo y confabular entre los cuatro. Para bueno, vos elegís este Pokémon que yo elijo esto. Así cuando uno ataca queda el efecto. Hacer esa estrategia que medio uno lo ve a, si querés, Ash, Misty y Brock haciendo eso en el dibujo animado. Nosotros esperábamos el Breath of the Wild de Pokémon. Y la experiencia Pokémon tal vez terminó viniendo por el modo cooperativo de este juego. Sí, me parece que la Wild Area es donde está el secreto de este Pokémon y el futuro de Pokémon. Exacto. En lo personal siento que tendría que estar todavía más explotado. Tampoco tengo la chance de jugar con tanta gente como si lo tenés vos. Más allá de lo que hicimos en el video y acá, yo estuve a punto de poner como uno de mis momentos favoritos del 2019, cuando hicimos el curry que nos salió la medallita. La mejor calificación, la Charizard. O sea, hacer curry, hacer Stephen Curry con tus Pokémones, darle de comer, jugar, tirarle la pelotita y que sea toda una fiesta, también fue de los momentos más lindos del 2019, así que te lo tomo full. Pero me parece que lo que vos decís, no, estás cumpliendo ese sueño de por primera vez jugar cooperativo Pokémon de esta manera, contra la máquina en estas grandes raids. Después de lo que había sido también ya la experiencia de Pokémon GO, ¿no? Y de las raids más de Pokémon GO, es muy grosso. Yo creo que es un juego que no tiene, todos se habrán quedado con el Pokédex y con un par de polémicas estúpidas. Merece mucho más reconocimiento del que tiene. Sigue sin, como le dije en el podcast, sigue sin ser mi juego soñado de Pokémon todavía, pero van en camino y me encantó. El borrador está ahí en el Wild Area, no en otra parte del juego. El borrador de lo que tiene que transformarse Pokémon está ahí en el Wild Area. Me encantó cocinar curry con vos. Acá en el chat dice, nos juntamos a hacer un Pokeguiso. Me gusta que se llame Pokeguiso. En vez de Curry... Este es un Pokeguiso. Con 15 pesos me hago alto Pokeguiso. Y en vez de entonces el Curry sería el Guisodex. Me encanta, me encanta. Hay que regionalizarlo. Pero queda mi momento favorito del año y yo sé que esto va a separar las aguas. Hay gente que ama este juego, hay gente que no le gusta. Yo voy a explicar cómo les pasa lo que me pasa a mí mientras suena la cumbia de Pokémon. ¿La cumbia de Pokémon? ¿Qué es el Alto Iso? La cumbia del Alto Iso. Mirá, esta no la tenía. Te queda media hora para pasar 26 temas de cumbia más. Estás complicado, Tebo. Mi momento favorito gamer del año es similar a lo que a vos te pasó con Control en cuanto a esas cosas que te tocan un poquito de corazón y decís, no puedo creer que esté pasando esto. Mi momento favorito gaming del año vino con Death Stranding. La obra de Hideo Kojima. Este primer juego de su nuevo estudio, Kojima Productions. Podría decir mil partes de este juego que fueron mi momento gamer del año definitivamente. que sería entrar en spoiler en un juego que no solo es bastante nuevo, sino que sabemos que hay gente que quiere jugarlo y todavía no lo hizo. Y es tan largo y a veces requiere de sentadas quizás extensas que quizás hay gente que lo está dejando para ahora para el verano. Exactamente. O lo está haciendo toda la secundaria, se avanzó poca la historia. Sí. O quiere esperar a jugar la versión retroactiva en PlayStation 5 porque lo quiere ver con la nueva tecnología. Entonces no voy a espelear nada, quédense tranquilos, pero hay un montón de momentos de este juego que dije, wow, no puedo creer lo que estoy experimentando. A mí principalmente me gusta como obra Hideo Kojima, a mí me gustan las historias que cuenta, a mí me gustan cómo elige narrar y a mí me gustan las mecánicas de este juego. Yo las disfruto. Se hace tedioso por momentos, se hace re tedioso por momentos. Te hace sentir que estás laburando, medio que es la idea, pero te hace sentir que estás laburando. Pero no deja de tener esos momentos que tal vez solo podríamos describir como momentos Kojima. Bueno. Es un momento que te había metido el dedo en el corazón y vos dijiste, ah, me cagó, no me la vi venir por ningún lado. Sin entrar en spoilers, digo, estos momentos tienen que ver con cinemáticas o son momentos jugables. Hay de ambos. Mirá, no voy a espelear. Uno lo voy a nombrar, pasa al principio, al principio, al principio del juego, ni siquiera es algo que vos ves que pasa, sino que te cuentan que pase. Y solo eso, yo digo, ah, esto es algo que se le puede ocurrir a Kojima nada más. Hay muchos momentos, ¿no? Como cuando conoces personalmente a Mama por primera vez. Ese momento me voló la cabeza. El primer momento que te conectás con un Vivi y te explican bien para qué sirve, también me voló la cabeza. Pero mi momento favorito gamer del año, que te lo quería comparar un poco con lo de Control, es cuando en la segunda cinemática del juego, y luego se va elaborando después, te cuentan, vos te enterás que estas bichos que aparecen medio transparentes, que hay gente que está muerta y digamos que su alma, su fantasma, su energía, quedan medio atrapados entre los dos mundos. Y ves que hay uno gigante y no entendés nada y sabés que vos sos uno de los repatriados que si te morís vas a una playa medio rara y podés revivir a través del bebé que tenés. Es todo un quilombo. Y te explican en este mundo que cae la lluvia y que hace que pase el tiempo rápido y todo se regenere, que cuando la gente se muere, si no cree más rápido el cadáver, puede explotar con la fuerza que sería comparable de una ojiva nuclear, ¿verdad? Y sabemos que volaron una ciudad de esta manera. Y cuando te cuentan, y eso es algo que te cuenta alguien al principio del juego, que un grupo de terroristas lo que hace para volar ciudades es esconderse en algún lugar de la ciudad y suicidarse de manera tal que como están tan escondidos nadie encuentra el cadáver y cuando se pudran explote la ciudad por dentro, digo, esto es un nivel de creatividad que te gusta o no, pero es algo que en los juegos solo se le ocurre a Mojima. De imaginario y de armado del mundo es muy grosa todas las reglas que puso y que estableció. En esa misma cinemática es una exposición tras otra de cómo funciona el mundo. Totalmente, cuando te lo podrían estar mostrando. Sí, pero bueno, igual es tan fuera de lo común lo que estás escuchando y este mundo que te presenta, que igual es interesante. Ojo, esa cinemática que la han visto en nuestro stream, es al principio del juego, no contamos spoiler. No. Es increíble, o sea, hay una tensión tremenda. Ya la habíamos visto también en un tráiler, pero cuando ese otro personaje, que es un don nadie, empieza a pegarle la lluvia y como va envejeciendo, y como de repente decís, uy, man, se va a morir. Se está muriendo porque la lluvia está a Timefall, le está pegando en la cara. Bueno, cuando... No lo podés salvar y no hay nada que puedas hacer. A posteriori, a mí también uno de los momentos que me pareció más poético del juego, cuando tenés que llevar un cierto cadáver, también en el comienzo del juego, no voy a decir... Totalmente, sí, es una de las primeras misiones. A incinerarlo. Y la estás cargando ahí en tus hombros y suenan ciertas canciones. O sea, es muy zarpado lo que hace. A nivel climas también. Lo que usan la lluvia para el bien, los que usan la lluvia para el mal, todo lo que hay en el creado de este mundo me pareció soberbio y yo entiendo que les puede no gustar, como también entiendo que les puede encantar. Yo es algo medio que busco en los juegos las experiencias que te dan esto. Yo estoy todo el tiempo buscando este momento superador y hace que tal vez lo disfrute como debería otro montón de experiencias. Pero este año me llegó y con este título la verdad que hay momentitos que no podía creer lo que estaba pasando. Y el primero de todos ellos es cuando te dicen esto. Nada, los terroristas se suicidan para explotar porque en este mundo si sos un cadáver en putrefacción, explotás y después quedás como ahí colgando en el medio del aire. Dije, chao man, esto no pasó nunca. Y fue uno de mis momentos del año. Elegí también todos los momentos en los que estuvimos jugando juntos porque jugar contigo, amigo, ha sido un gran momento del año. Así que gracias a ti también por compartirlo.